El diseño e instalación del proyecto Vitral Artesanal del Alumbrado Navideño del Parque Gallineral fue firmado entre la Fundación Unidad Solidaria y el Instituto de Cultura de San Gil por valor de 80 millones de pesos. El proyecto contempla la instalación de 225 ornatos artesanales que están siendo ubicados en diferentes lugares del parque. Van a estar iluminados los caminos, algunos árboles van a estar iluminados, la piscina va a tener su iluminación. Todas estas estructuras de Vitral quedan para la institución, lo cual servirá para ser utilizado en el año 2012 en otro lugar de la ciudad. La Fundación Unidad Solidaria fue la empresa con la que se contrató esta iluminación. El valor aproximado de dicha iluminación es de 80 millones de pesos. Eso queda para el instituto, el año entrante lo podremos utilizar ya sea en el mismo parque o como hemos hecho en esta ocasión, el del año pasado fue facilitado al padre Eliezer en el parque del cementerio. El exconsejal Goyo también llevó parte para iluminar el Cerro de la Gruta. En fin, siempre facilitamos las iluminaciones anteriores para otros sitios. La inauguración del alumbrado del Parque Gallineral será presidida por el Ejecutivo Local el martes 30 de noviembre. Gracias por ver el video.